Una fuente en el desierto Cuando yo andaba perdida en los placeres del mar Sin encontrar a un amigo que me pudiera ayudar Vine a encontrar a un amigo que me pudiera salvar Bendito samaritano Tú me llevaste al mesón Donde atendieron las quejas De mi pobre corazón Donde vendaron mi alma De las heridas del mar Donde viví el agua fresa De la fuente eterno Amigo atormentado Mira hoy mismo hacia la cruz Donde te espera el cordero Para darte tu salud Donde es preciosa que te habla Dale hoy tu corazón Él cambiara tu desierto En eterna salvación Bendito samaritano Tú me llevaste al mesón Donde atendieron las quejas De mi pobre corazón De mi pobre corazón Donde vendaron mi alma De mi pobre corazón De las heridas del mar De las heridas del mar Donde bebí el agua fresa De la Fuente Eterna